¿Ibai sobre lo que dijo Auron? También son ideas que hago yo. Que eso a la gente le da como cierto hype de haber que ha creado este tío. ¿Sabes? Para bien o para mal. Luego te puede parecer una mierda, te puedo parecer un creador de putísima mierda, lo respeto profundamente, no te hago ni puta gracia o no ves mi contenido. Pero sí que es cierto, tío, que me da un poco de rabia el concepto este de que parece que ya no soy streamer y que lo que hago son superproducciones. Cosa que en el buen sentido de la palabra, como lo dijo Auron, es una cosa que agradezco porque de alguna manera está como valorando tu trabajo, pero en el mal sentido es el, va, este tío que le hagan un evento a su equipo, él va y tiene un montón de viewers, porque por él solo es una mierda. Y es bastante duro, ¿sabes? Recibir ese comentario. Que me da igual, porque entiendo que... ¿Pero quién coño ha hecho ese comentario? Auron, no, pero Auron no dijo lo que está diciendo ahora a Ibai. O sea, pero critican a Ibai diciéndole esto. Rollo que él solo tiene lo que tiene porque hace eventos y porque tal. Ah, Giorgio lo dijo. No, Auron no. Ah, Auron dijo hoy que Ibai ya no juega tanto, que ya no es un streamer al uso. Bueno, pero es que realmente no lo es al uso. O sea, eso es cierto. O sea, es que Ibai, el 50% del contenido de Ibai no es streamear. O sea, eso es literalmente la realidad. O sea, que... No, es que no, eso no es una opinión. O sea, eso no es una opinión. Bueno, cuánto contenido ha hecho Ibai en porcentaje y streameando delante de la cámara y cuánto... Y cuánto hace fuera. Rollo en eventos y en charlas, en entrevistas, en presentaciones de proyectos. Claro, es que joder. O sea, hay un porcentaje muy grande. Un porcentaje muy grande que no hacen los demás. O sea, pero no es malo. O sea, él está dando el salto al máximo nivel. El máximo nivel es poder aportar como creador de contenido streameando y además ser capaz de desarrollar todo lo que hace Ibai. Ese es el siguiente nivel. Pero no hay nada negativo en este comentario. ¿Qué es lo negativo de este comentario? No lo entiendo. O sea, no es... O sea, no es negativo en ningún aspecto, yo creo, ¿no? Bueno, al menos yo no lo soy capaz de ver, la verdad. Actualiza el Dark and Darkest. A ver. O sea, yo al menos no soy capaz de ver el... No soy capaz de ver a lo que se refiere Ibai. No lo entiendo. O sea, no creo que tenga ningún punto negativo. Es una de las partes que la gente puede criticar de mí y entiendo que al final cada uno pues tenemos nuestras cosas que lo critican. A mí me toca esta parte y un poco luego la de ser gordo. Y lo entiendo. Pero es verdad que me da rabia, tío, porque yo obviamente he sido una persona que se ha criado en el stream streaming. He sido un tío old school y he hecho muchos directos que no tienen nada que ver con lo que también son ideas que hago yo. Que eso a la gente le da como... También son ideas que hago yo. Que eso a la gente le da como cierto... Que le hagan un evento a su equipo. Muchos directos que no tienen nada. He sido una persona... Que te considera... Muchos directos que no tienen nada que ver con los eventos. Sí que es cierto, sí que es cierto. Eh... Y de hecho... No sé. Yo sigo sin ver la parte negativa. No entiendo cuál es el punto de Ibai. O sea, entiendo cuál es el punto, pero creo que es una gilipollez de punto. Francamente. O sea, es una absoluta estupidez. No sé qué comentarios está leyendo Ibai, pero no... No sé por qué le hace tanto caso a los comentarios de puta gente que no se entera de nada. O sea, no entiendo. O sea, el punto de Ibai es que como hace tantos eventos y hace tantas cosas espectaculares con las que está consiguiendo hacer historia en Twitch, que por lo tanto hay gente que deja de valorar... Valorarle a él como creador de contenido streamer. Bueno, pero es que ha dado el salto. O sea, si él está donde está es precisamente por los eventos que hace. Si él solamente streamease, él no sería la superestrella que es. Solamente sería una estrella como lo es Auron. Pero es que Ibai no es una estrella, es una superestrella y lo es porque hace los eventos que hace. Punto. Esto no es una opinión. Esto es lo que hay. El streamer del año se lo dan a Ibai en Norteamérica por los eventos que hace. No por lo que es como streamer, porque streamear lo hace cualquiera. O sea, así de claro te lo digo. Lo jodido es hacer lo que hace Ibai. Es que no entiendo cuál es el punto negativo. No sé cuál es la contraparte de ser una puta superestrella y de ser el puto mejor en tu campo. Es que precisamente lo eres porque no te dedicas solamente a streamear, porque streamear lo hace cualquiera. Cualquier que... Quiero decir, cualquiera no. Hostia, estar en mi posición o estar en la posición de cualquiera de los que tengamos más de 10 vivos de media es muy difícil y tienes que ser muy bueno. Sí, vale. Vamos a dejar de chuparnos. No nos chupemos las pollas todavía. Vale, sí, es difícil, tal. Tienes que tener mucho talento, mucho esfuerzo, disciplina, lo que tú quieras. Pero cabronazo, lo que es realmente difícil no es hacer lo que hago yo. Lo realmente difícil es hacer lo que hace Ibai. Esto creo que todo el mundo que tenga su sano juicio lo sabe. O sea, lo difícil no es streamear 8 horas al día como hago yo o 9 horas al día como hago yo. Lo difícil es streamear 3 o 4 y hacer los eventos que hace Ibai. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. O sea, sin duda, vamos. Sin duda. O sea, creo que no... No sé, no tiene ni... No tiene ni pies ni cabeza lo que ha comentado. Creo que le ha dado... Ibai le da mucha importancia a comentarios de gente que no sabe nada de su trabajo. Esa es la impresión que me da. Porque últimamente le estoy viendo hacer comentarios como fijándose en los comentarios negativos de gente que no sabe acerca de su trabajo. O sea, Ibai se tiene que fijar cuando yo lo critique. O cuando Necro lo critique. O alguien lo critique. Obviamente en privado porque yo no criticaría a un amigo aquí a pecho descubierto. Pero él tiene que prestar atención a mis comentarios. O a los de Necro, o a los de Juan, o a los de Ibai, o a los de Auron, o a quien sea. Gente que sepamos de qué va esto. Pero lo que te diga Juanito42... A Juanito42 le parece que Ibai hace... Hace poco de streamer y mucho de eventos. Bueno, el que piense lo que quiera. Ibai está haciendo historia. No sé, ya me gustaría a mí hacer historia como lo hace él. Yo también hago historia pero la hago a mi manera. Hostia, tío. No se puede tener todo, coño. Ibai lo habla por esto. A ver. ¿Quién crees que ganará streamer del año? No lo sé. No lo sé. Ni siquiera están los nominados aún. O sea, no puedo elegir entre cuatro o entre tres, ¿verdad? Aún no están. A mí me gustaría... A ver, yo creo que ganará Ibai por las cosas que ha hecho y tal, que es indudablemente un crack. Pero a mí me gustaría que ganara un... Un streamer streamer. No sé si me explico. Un Rubius, tío. Bendícenos, Auron. A mí me molaría que ganara un... Un Rubius. Un... Un Illojuans. Un streamer streamer. Que lo que haga sea streamear. Porque es que... Para mí Ibai ya está a un nivel superior. Para mí Ibai es Netflix. Y es bueno, ¿eh? Lo que estoy diciendo. Cuidado. O sea, no es ofensivo. Ni es malo, ¿eh? Es... Es... Se ha ido como a un nivel más. Un Netflix. Ya no es el típico como nosotros que estamos aquí jugando a Gartic Phone o Illojuán jugando al juego de torrente del 1910. Eso para mí es un streamer. O Rubius. Que juega y tal. O un Mariana. O un Spring. Es puro stream. Lo de Ibai ya es... Se ha ido... Es como un Netflix ya. Igual un día te hace un stream jugando... Haciendo un quiz. Y diciendo... ¡Eh, tío! ¡Me cago en la puta, tío! O igual al día siguiente te aparece con el Bizarrap. Te hace una canción mientras Messi baila detrás así. Claro, ya es... Es un... Es next level. Televisa. No, es mejor. Vale, sí. O sea, lo hice por esto. Yo no estoy de acuerdo con Auron en esto. O sea, streamer, streamer también lo es Ibai. Todos somos streamers, streamers pero él lo ha llevado al siguiente nivel. No, no estoy de acuerdo. O sea, no... O sea, entonces ¿qué quiere? ¿Un premio al mejor comunicador? ¿Al mejor Just Chatting? ¿Quiere el premio? ¿O al mejor conductor de gameplays? Es que streamear es hacer directos. No solamente es estar aquí detrás de la pantalla porque esto también lo hace Ibai pero es que él lo lleva al siguiente nivel haciendo superproducciones además de extra. Pero las superproducciones no dejan de ser un 30 o un 40% de su contenido. Lo demás es streamear que también lo hace y muy bien además. O sea... No tendría sentido que el premio se le dé solo a una persona porque no haga eventos. Lo de que Ibai haga eventos y todo lo que hace es un extra. Un extra que además le da muchísimos puntos como mejor streamer. ¿Sabes? O sea, pero no... Es que una cosa lleva a la otra yo creo. Creo que es un... Es que que Ibai haga los eventos que hace no le deja... No le quita que sea streamer. Porque un 60% de su contenido sigue siendo streamear. Streamear al uso. Que es esto que estoy haciendo yo ahora. ¿Sabes? Entonces yo no estoy de acuerdo del todo con Auron aquí. No lo estoy. O sea, yo creo... Yo entiendo lo que dice. Y tiene sentido lo que dice. O sea, yo entiendo lo que está queriendo decir. En plan, un tío como yo. ¿Sabes? O sea, sí, lo entiendo. Lo entiendo, lo entiendo. Pero... No. Es que streamear va más allá. Es que nosotros somos unos vagos. Es que Auron es un vago. Y yo también. Y... Juan también. Y todos. Porque realmente todos tenemos la oportunidad de hacer lo que hace Ibai pero ninguno lo hacemos porque da un trabajo que te cagas. Todos podemos hacerlo. Todos. Pero no lo hacemos porque da mazo trabajo. Y además Ibai, además de todo eso, streamea. O sea, no. Es injusto. Yo no lo veo de esa manera. Yo simplemente no lo veo de esa manera. Creo que lo que hace Ibai es lo que le hace precisamente ser el streamer revelación. Sin duda. Revelación no, perdón. El streamer... El mejor streamer. Creo que no hay punto de comparación. Si no, si lo que dice Auron está bien, que yo estoy... O sea, yo entiendo. No estoy de acuerdo, pero... Lo entiendo. Entonces que haga que haya un premio al mejor streamer de Just Chatting y al mejor streamer de Gameplays. Eso está bien. Mejor streamer en general, mejor streamer de Just Chatting y mejor streamer de Gameplays. Que se hagan tres divisiones entonces. Pero... Y a lo mejor en Gameplays no gana Ibai. Porque a lo mejor Ibai no es el mejor haciendo Gameplays. A lo mejor el mejor haciendo Gameplays es Necro. ¿Sabes? O sea... Ahí ya habría que verlo. El mejor haciendo Just Chatting pues no sé si será Ibai. A lo mejor sí o a lo mejor no. A mí me gustan mucho los Just Chatting de Ibai. Pero bueno, a lo mejor pues no lo gana. A lo mejor hay alguno que haga mejores Just Chatting. A lo mejor yo. No lo sé. O a lo mejor Juan. Los Just Chatting de Juan son muy divertidos. Están de puta madre porque Juan es muy buen comunicador. No lo sé. O sea, depende. Pues eso ya habría que juzgarlo. Pero... O los de Auron, tío. Los streams de Auron de Chill hablando con la gente leyendo donaciones haciendo chascarrillos también, tío. O sea, todos tienen su magia. Todos tienen su magia. Los de Rubios también que yo los veo mucho últimamente. Es que depende, tío. O sea, no... No sé. Creo que el cómputo general es lo que prevalece. Y el cómputo general es Gameplays Just Chattings y lo demás. IRLs, presentaciones de eventos, de proyectos, entrevistas... Todo cuenta. Todo cuenta porque todo es directo.